Son las seis de la mañana y 51 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Y ayer en la Asamblea Departamental, en la clausura de las sesiones extraordinarias, pues se vio de todo, se vio de todo, debido a que ya terminando el periodo los diputados del departamento se acordaron de hacer control político, pero este control que lo hicieron ayer no es control político debido a que es una invitación porque estaban en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Allí estuvieron tratados en el tema de seguridad, tratados en el tema de salud. Pero algo que llamó poderosamente la atención es que los diputados se acordaron de esto es ya cuando ya no les queda nada de este periodo. O sea, ellos deben de hacerse una evaluación. ¿Qué hicieron durante estos cuatro años prácticamente? Porque llegar ayer a hacer control político donde pasaron tres años y medio y no hicieron absolutamente, pues eso la comunidad la tiene un poco en dinada. Y que se más vienen a hacer campaña, a ver si vuelven a salir, yo creo. Es lo mejor que pueden hacer los diputados. Pero algo, un tema muy importante que se trató ayer fue el tema de, pues unos dicen que habitantes de la calle, otros dicen indigentes, que Arauca está llena de estas personas y eso es muy cierto. Es muy cierto debido a que usted ve por las calles deambulando personas de todas partes, la basura, rompen la bolsa, dejan todo regado, buscan arrobarse las cabillas, buscan arrobarse la parte eléctrica, las rejas, mejor dicho, de todo. Y pues me pareció un buen tema, es interesante, ¿qué están haciendo las administraciones? Pero lamentablemente es muy difícil controlar. Tienen un censo la administración municipal de aproximadamente, se habla que hay de 150 a 200 personas deambulando por las calles o habitantes de calles en la capital de Arauca. César Valderrama, secretario de gobierno del departamento de Arauca, dice que es difícil, es difícil, debido a que la frontera se encuentra totalmente abierta y que uno de los grandes errores fue el del presidente Iván Duque de abrir la frontera, de darle ese estatuto a los migrantes y que en toda Colombia hay más de dos millones de personas de nacionalidad venezolana que están en Colombia, que algunos llegaron a hacer patria, que algunos llegaron a trabajar, a sacar adelante a su familia, pero otros llegaron a delinquir, a robar, a estar en las calles sin querer hacer absolutamente nada, que vienen, han hecho campañas chocolatadas de todo, los bañan, los peluquean, les dan ropa, pero a los dos días los miran en la misma, en la misma parte y haciendo lo mismo, que es muy difícil controlar a estas personas que deambulan por las calles diariamente y en las horas de la noche. Para esa época yo creo, Arauca tendría 60, 70 mil habitantes, incluido la zona urbana. Hoy, después de casi 20 años, como se lo anotaba, por el exceso de Ale, somos 101, 102 mil habitantes en el municipio de Arauca, pero yo en las diferentes instancias en las que he presentado he dicho que esa cifra es mentirosa, y mentirosa por la siguiente razón. Hoy, lástima que Migración Colombia no nos está acompañando en el recinto, pero sería muy importante que en un futuro ustedes lo puedan evitar, porque ellos también hacen parte de la solución del problema que se nos viene presentando hoy con la población migrante. Hoy, el dictador Hernández le cuento, que el municipio de Arauca, en menos de tres años, creció en más de 50%. Hoy hay, salvo de estadísticos de Migración Colombia, 51 mil 852 mil nuevos habitantes en Arauca, que accedieron al PPT, que es el Permiso de Protección Temporal, adelantando los camisos pertinentes ante Migración Colombia por su deseo de permanencia en territorio. ¿Eso qué quiere decir? Que de esa cifra que dice Dani, que siempre vamos a la palabra estadística para decidir qué pasa. Aquí son 260 mil habitantes. Eso quiere decir que el municipio de Arauca, con lo que tenían previsto, con la administración que actualmente tenían prevista para atender a un futuro importante de habitantes, pues cualquier presupuesto que se haga con ese desbordamiento y ese crecimiento de la población, pues desde luego que la capacidad administrativa, financiera y técnica del municipio se desborda. Y no es posible atender tanta problemática que desafortunadamente él presenta en el municipio de Arauca, aunado a los dos años de paz absoluta, como usted lo sabe, el 2020 y el 2021 por el coronavirus. Esos fueron dos años que se perdieron, diputados, para todos los países. Y Arauca no fue la excepción, porque todos los grupos estaban pegados aquí, nadie sabía que iba a pasar y todos tuvimos que hacer el fin para su corazón y el perdón de la expresión para poder ayudar a la gente que estaba cerrada en las casas. Entonces prácticamente de este gobierno en cuatro años, prácticamente dos años, se perdieron. Se perdieron por la situación que sucedió a nivel mundial. ¿Qué ha sucedido con estos trabajadores de calle? Como usted hablaba, yo siempre en las participaciones que yo he tenido en diferentes escenarios, lo he dicho, aquí hace cinco o seis años eran cinco locos. Una negrita y cuatro más. La negrita que a veces en la pileta que había en el parque central se bañaba y se preguntaba en la coña, iba para el hospital, le daban su medicamento y todo listo. Eran cinco o seis nomás. Hoy tenemos un sí número de agilantes que deambulan por toda la ciudad de Arauca. Yo estoy absolutamente impresionado, crean que para mí es un dolor de cabeza cada vez que salgo a la calle porque yo, crean que hermanito, yo paso en la calle como conocía. Yo hago unas patrullas dinámicas permanentemente y mientras la gente descansa yo estoy en calle. A las once, a las doce, a la una, a las diez, a la hora que sea, yo estoy en calle mirando lo que está pasando en la ciudad. Este problema desafortunadamente, desafortunadamente, usted lo ha notado en su intervención, tiene que haber hecho con, yo soy de esa línea, como digo, el presidente Duque, pero de un gran problema, me abrió las puertas a los migrantes. Hoy en Colombia hay más de dos millones de nuevos habitantes que son ellos. Seguramente el 90% son generosos, son trabajadores, son decentes, vinieron a hacer patria y a hacer risco para su vida. Pero desafortunadamente el municipio a la hora ha sido receptor del humano, del humano, de muchas personas que vienen del otro lado y que hacen cosas malas, que deambulan por las calles, que se han hecho los asentamientos informales que enrodean hacia la capital y que desafortunadamente son los habitantes que tenemos en calle. Yo no sufro de xenofobia ni más faltaba, pero desafortunadamente eso lo veamos del gobierno presidencial anterior y hoy nosotros como municipio tenemos que luchar con eso. Nosotros el año pasado, en el último trimestre, hicimos un proyecto exclusivamente dedicado a los habitantes de calle. Usted solicitaba que diéramos alguna información sobre los habitantes. Hoy no le puedo decirlo, nosotros lo vimos, o no, porque esta es una población que es cultúa, que es peligrosa, que vienen y se van, que pasan el río y se devuelven, los pasamos, los sacamos y vuelven y se devuelven por la canoa. En esa oportunidad vendimos 150 migrantes, habitantes de calle, habitantes de calle. Hicimos una caracterización de toda esta población, hicimos unas jornadas de chocolatadas que duramos aproximadamente dos meses. Los caracterizamos, los entrevistamos, hablamos con ellos en calle, los llevamos a un sitio que alquilamos para que se hicieran unas actividades de trabajo social, psicosocial. Les hicimos pedicure, manicure, les hicimos roba, los peruanos y les dijimos, ¿qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer con su vida? Nosotros les estamos proporcionando algo que no es lo más, pero por lo menos los estamos atendiendo y los estamos haciendo visibles. César Valderrama, secretario de gobierno del municipio de Arauca, hablando esta problemática en la asamblea departamental, tema que tiene que ver con los habitantes de calle, otros indigentes, otros, bueno, como los quieran llamar, pero la verdad que el término es habitante de la calle, y que tiene preocupado Arauca porque según la cifra que entregó César Valderrama, del censo que han hecho ellos, por encima, casi de 150 a 200 personas que duermen en las calles, que son los que están robando las tapas de alcantarillados, que dicen que se roban los cables en las diferentes casas, ventanas, de todo, la basura la vuelven, nada, rompen las bolsas, dejan todo tirado buscando que comer y que esta es una problemática que es difícil y que las nuevas administraciones son las que tendrán este reto para ver cómo se puede contrarrestar esta situación que se está presentando, sobre todo en la capital de Arauca, porque hacían comparaciones con otros municipios, con Tame, Arauquita, y no tiene un índice tan alto como Arauca capital. Gracias. Gracias.